Mi vida he aprendido que la única manera de poder dar con la fórmula correcta, de poder consolidar un equipo que funcione como uno desea, de acuerdo a los elementos que tiene, es con trabajos. Y allí seguiremos siendo instansables para darle calidad de trabajo a nuestro plantel y por supuesto que reconociendo que nos ha costado, también tengo que reconocer que ha habido la disposición de los jugadores. Pero bueno, hay que continuar, hay que continuar. Este partido de hoy me deja un sabor muy amargo por la manera como se lo han permitido. ¡Suscríbete al canal! vamos saliendo, vamos saliendo que se nos acaba el tiempo en tancha vamos, vamos, dale actitud competitiva, dale del inicio, de comienzo, dale actitud competitiva, 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 dale